Y estamos grabando chicos Voy a Voy a bajar el volumen chicos para que esta vez no haya problemas con el audio Así que Vamos a dejarle nomas dos tal vez de volumen a lo mejor con el sudo Aunque a lo mejor con el sudo tiene para arruinar mi audio Pero bueno chicos Voy a hacer un corte chicos Una transición para no tardarnos en esto chicos Así que bueno ahí voy Y bueno chicos vamos a abrir otro cristal chicos Es la hora de abrir otro cristal Así que vamos a jugar un nuevo Gameplay Bueno A ver Pantera negra Vamos Pantera negra chicos Opa Bueno Salió Pantera negra Y que no debemos decirle negra Que sigue morena para no nos resisten chicos Pero bueno vamos a ver a la cámara Este lo reclamo Vamos a reclamar los demás chicos Listo chicos Listo chicos Vamos 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 Que épico Es una barbaridad de vida Tenemos suerte Tenemos suerte chicos Me duele un poco la garganta chicos Pero no pasa nada Eso es raro chicos Bueno menos pienso que su pinza a ver estamos y vamos aquí así que vamos a seguirla allí pero vamos a usar a Gamora editar equipo sé que ustedes quieren ver luchar a Patera Negra chicos por eso cambió por Wolverine así que vamos ¿por qué pasa esto chicos? aceptar listo chicos ya se guardó comenzar y ya saben lo que vi a Spiderman porque es mi superhéroe favorito chicos y creo que ya se los había dicho pero bueno chicos sigamos jugando yo lo voy a hacer chicos para que ustedes lo pongan y ustedes lo vean porque si lo despezo a leer se va a acabar el tiempo chicos se va a ir muy rápido el tiempo ah nos hicieron una emboscada chicos no le hacen nosotros no la rifamos y lo derrotamos luego luego chicos ¿ustedes que creen? ¿ustedes que creen? Gamora ¿quien quiere ver a luchara Gamora? potenciador gratis disponible ya pero no me interesa potenciador gratis disponible activa activa potenciadores para aumentar temporalmente la fuerza de los luchadores y conseguir problemas mucho que me interesa eso chicos pero eso no te han sido bueno se activó algo creo que ya podemos luchar chicos ya ya podemos luchar chicos nivel 3 ¿por qué está Wolverine? a lo mejor porque primero me salió Wolverine nooo no creo eso tal vez puede ser chicos pero yo recuerdo que con el que primero que no hice fue con Spiderman pero su no hice fue con Edgerman chicos ya no se había dicho pero en aquel agua sin cosas es que el ingeniero le dio que me duele la garganta es en serio está llevando mucho tiempo chicos ready go eeeh no es un nada más abusivo Roxanne pasa por golpear a la garganta de Lucy Chak . Chak. Chak. Chak 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 que uno desaprende la elección pues que tonto terribilidad y golpe fuerte hasta que ya me aburriste, toma gamora que miedo eh, te manda gamora porque da mucho miedo a ver vamos a hacer la siguiente batalla, hacemos dos batallas cada video cierto que mello a ver chicos vamos a seguir grabando, es que me acerco a la cámara para que se escuche bien el audio chicos no creo que por otra cosa oh que epic chicos Pantera Negra contra Pantera Negra Pantera Negra contra Pantera Negra Pantera Negra contra Pantera Negra chicos, eso es épico y no voy a cambiar la internet pues yo le voy a hacer que toque compartir la negra la internet hay un poco desparejos pero de que la hacemos la hacemos chicos ¿sos pro o que somos? pues pro pssst les digo chicos, somos pro, somos pro, todo el mundo es pro otra cosa es que no lo quieran demostrar o no lo sepan demostrar, no sepan sacar su pro interior jajaja pero no getting serious chicos, todo el mundo es pro, si se lo propone es pro Like Aaaaaaah Bibi Duelo la panza Paso Rompo El escudo Y Toma Pa' que vean Quien es el El Me voy a dejar Alguna un poquito Chicos recuerdan que en el capitulo Pasado De este juego Mate a Kratos Si se acuerdan que mate a Kratos En el capitulo En los juegos épicos Mate a Kratos Lo siento chicos Que son fan de los juegos de Kratos Ya no ven Juego de Kratos Pues lo acabo de asesinar Suena así No por eso lo buscan No no es cierto chicos Otro Nadie lo sabe No hay No me voy a dar Cuarto Ok Este es Peter que está viendo Su grabación es su miedo chicos Pero bueno En mi dedo A ver chicos ahorita ya no se deje mas hablar Pero bueno chicos Así que Aquí ya acabamos el video El video de hoy En el siguiente video Vamos a luchar contra Hulk Y va a ser Spider-Man Spider-Man contra Hulk Tiene derecho que ver una peli Casi Spider-Man vs Hulk Eso seria épico chicos Así que vamos a hacer eso Y vamos a hacer realidad A nuestros hoy chicos A hacer un Spider-Man contra Hulk Así que Un adiós chicos Chao un bye No un adiós chicos Adiós No se porque hago eso chicos Pero es que ya no se como No se como hacer mi técnica De despedirme Así que Como les digo Adiós Bien like Y suscribanse chicos No lo olviden Tienes jugando Tenes jugando Tienes jugando No una peli SÍ